¡Achú! Ahora estamos de vuelta. ¡Achú! ¡Wow, de mal! Ahí ya. El siguiente juego, ¿vale? Vamos a tener... ¿Vale? Vamos a hacer... Aquí hay esquina, ¿vale? Y ahí está esquina. Vamos a ver, lleguita. Soltando los materiales, ¿vale? Para ir poniendo una serie de goma. ¿Vale? Para la medida en la que podemos poner estos baños. Vamos a soltar los materiales. Ok, vamos a meter los bancos en medio. Aquí nace, ahí está se va por medio. Claro, vamos vamos. Vamos, teniendo... Creo que ya está... Vamos a meterlo por medio. ¡Eh! ¿No? ¿Fuera, ese chica? ¿Vale a de la rueda? Vamos, ve. Vamos, ve. Vamos a meterla. ¡Suscríbete al canal! 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 aprieta ahí está un material no tengo la mano esto es que viene a estar animado a ver que es más rápido no me ha tenido yo este es rachado 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 hay que poner entre dos pero como entre dos y que vayan moviéndose esto no es fácil no tengo una cosa pero esto no es fácil y yo perfecto venga ahora llévatelo llévatelo porque no cansa no no es que tienen que ser dos los que se lo pasen a otro entre uno no puedo decir ya ha tocado el suelo es que no veas abre las piernas y aguanta las 5 con la voz si a ver que pasa yo creo que el aros podría tener comodín de suelo pero eso no de pan y yo venga a buscarlo venga con los codos vente que renicería es que renicería es que renicería que renicería como esta persona hace abre fuerte si abrí la pierna así fuerte la puede enganchar ahí 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 no se puede salir ahí 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 abre la pierna fuerte se puede enganchar ¡Solete de pata ahí! ¡Está bueno de ti! Espérate, espérate, espérate ¡Pero de mí, cabrones! ¡Pero de mí, cabrones! ¡Mario, vas a pasar por la batería! ¡El de allí está aburrido! Último y cambiamos de arma, va ¡Va! ¡Vamos a poner una! ¡Voy a ver si no hice un peligro tarde en la poste! ¡Echa el balón gordo! ¡Mario, Mario! ¡Echa el balón gordo, a ver si lo podemos poner! ¡No, no! ¡Venga! ¡El PitBall! ¡El PitBall! ¡PitBall! Mira, lo voy a decir Pues si este va al octavo, el siguiente... ¡Mario, el siguiente! ¡Voy a ver fácil! ¡Dios, qué largo, no hay fácil! ¡Pero de a ver, por fuera! ¡Mario, espera! ¡Esto no puede ser el tuyo! ¿Por qué hacen otras cosas? ¡Porque hacen otras cosas! ¡Esto no es por la mano, por la mano! ¡Pero es más fácil! Espérate a ver cómo llevo... Es igual que, vas a mucho pie, no puedes tocar los pies, pero que las piernas no lo mueven. Es verdad, mira. Lo que hagas el pie es el paciente. Bien fácil. La siguiente norma es que el material no se puede tocar ni con las manos, ni con los pies, ni se puede agarrar. ¿Pero podemos tocar los pies en el suelo? Sí, sí. Como queráis, vale, pero el material no se puede tocar ni con las manos, ni con los pies, ni agarrarlo. Así, ni en los pardos, ¿no? Las pelotas por la cabeza. Por la boca. Son muy fáciles cuando las que ponen. Echalo. Echalo. Los ponemos tres así. Pero ya lo tienes en la mano. No, esperad. Se lo tendré que explicar. En el cuello. Los ponemos tres así, y vamos, y se lo pasamos a otro, así. Es en la mano. Vale, ¿cómo te vas a poner la cabeza en mi mano? También. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casi en piano. Ni agarrarlo. Ni agarrarlo. Es que en la boca. ¡La boca! Sí, sí. La boca la hacéis tú. Vale, si te vas a hacer lo difícil. Los codos. No, no, no. Con los codos. Venga, ponnoslo con la cabeza. Venga, ponlo con los codos. Bueno, si, con el cuello. Bueno, con el cuello, la pena es que nos partimos el cuello. Yo pongo lo así, pongo lo así, pongo lo así. 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 A los siguientes. Venga, de pie. Paramos, paramos. Vale, que se cambie. No, pero aquí hay que cambie. Sí, sí, sí. Aquí tiene que jugar todo el mundo. Aquí es mejor como. Ahí, dalo. Dalo, dalo, ahí. Ya te, cabrón. Ya lo decentes. Ya te escuché. Es que va, así. Venga, rojo. Venga, rosa. Venga, rosa. Venga, rosa. Venga, rosa. Venga, rosa. No pedolsote, soste eso, no agarro Esa es la bonita dice р Ves cómo va a estas crediblees ... Y vas a darme A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Siamese y pie, lo tenéis que pasar unidos dos personas en plan en pareja y unidos por una parte del cuerpo, ¿vale? y sin usar los pies. Sí, espalda, espalda, tú. Me he puesto mal, pero tenéis que pasar. Escuchá, que hay que no poder ir sin batallar. Siamese, no podéis estar de pie. Pero, tiros para allá. Deberíais estar moviendo. Tiros para allá, que es de acá. Siamese, tenéis que ir todo el rato unidos. Sois sin a veces. Bueno, sí, nos quedan bien, nos quedan bien.